Esa noche Moro Mozart durmió muy catastrófico. Entonces, él siguió avanzando. Pero, él no sabía qué estaba pasando. Se fue corriendo por ahí. Y él nos dirá qué le pasó. Moro Mozart, ¿qué ha pasado? He encontrado unas cosas muy extrañas. Y deberé irme. El señor, mire a la cámara. Mire. Bueno, háblenos igual. Lo siento, tenía tanto miedo que escape. Y hasta si va por la derecha, encontrará una amenaza muy rara. Por favor, tenga mucho cuidado. Así que, veamos por la derecha. Ahí. Ah, no, esperen, esa es la izquierda. Entonces, nos dijo que mirábamos por allí. Encontramos otro tronco y... ¡Piel de conejo! ¡Oh, no! ¡Corramos! ¡Corramos! ¡Corran, estudio de grabación! ¡Debemos irnos de aquí! ¡Esto es terrible! ¡No podremos mantenernos en el estudio! ¡No debemos ir! ¡Corran! ¡Mono Mozart, corre! ¡Oh, no! ¡Más piel de conejo! ¡Oh, no! ¡Corran! ¡Vayamos al refugio de emergencia! ¡Vámonos! Estamos bajo techo. En el próximo capítulo. ¿Qué pasará con el refugio? Adiós.